El Collano y la mala Rodríguez, el barrio ya no es lo que era 007, para toda la peña del corralón Y toda para toda esa generada, el barrio ya no es lo que era No es junto, sueño que no duermo porque a veces a mi barrio lo echo de menos La gente ha cambiado para que regalo, cada uno sigue su destino Uno es casado, otro robando, otro salido del barrio La verdad es que cada vez la gente se va más distanciando y eso no es bueno para el barrio Pero no estamos haciendo grandes, las cosas ya no es como antes Ahora la gente se va donde más les conviene, pero bueno, siempre tendremos un par de huevos Allá donde vamos nos respetan, el que se pase le metemos una galleta Pero el barrio ya no es lo que era, el pirolio sigue su destino sin un rumbo El punky se casó y se separó, la verdad ha sido mejor El manuel que quiere es que diga de él, ya sabemos como es El punky ya ha hecho bien, hace tiempo se metió al culto Y aún sigue al lado de Jesucristo, me alegro por ti el primo El Mike de 15 años está por ahí perdido El padre en todo de nada va a ser papá En aquel rey, me enhorabuena, mucha felicidad Igual que ahora se deja ver un poco más Se la da la verdad, no sé cómo está El bandal dejó la pena y no empieza a venir El parra con su novia sigue igual Yo la verdad casi no estoy por el corral Yo me acuerdo de pequeño, todo jugando a fútbol Siempre se picaba uno y se acababa el partido Ya lo ves, de pequeño, todos juntos Ahora cada uno sigue su destino ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y tibroche Sin palabras no hay persona Sin reputación no hay respeto Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan Si me necesitas, llama C-A-L-D-I-O-N Tengo calderón mujer, el pelo infierno Te voy a querer, el más caracachimbo El feo de las putas lindas Lo que no tengo de lindo, lo tengo en pinga No hay viaje pa' cine, flores, ni toda esa mierda Yo te adoro, mami linda Hasta que me venga, me fui en el viaje de 50 Mucho fronteo, en el bellaqueo Pinpeo con blin-blineo Yo no tengo na' que darte Pero si nos vamos aparte Chula, yo sé que tú vas a querer quedarte Con el giga y el que aplasta tu clitoris En la vallarde, you know what I mean Hey, from Puerto Rico Yes Indie Pa' NYCity and the West Indie P.I.M.P. from the Caribbean ¿Por qué no? A puntos altos me lo guisa puesto Por la noche Oyendo el ruido que hacen los animales en los coches Hago piezas de colecciones y tibroches Sin palabras no hay persona Sin reputación no hay respeto No nos costa zona Esta mona no se anda por la rama